Hay voces divididas, esto sobre el proyecto de ley que busca la modificación del artículo 3 de la ley 29.13 y el artículo 2 de la ley 21.22. Justamente esta modificación también busca que se permita la construcción de obras públicas en los municipios ubicados en las riberas del río Piray. Uno de los municipios que se favorece con esta modificación es el de Porongo y justamente nos acompaña el concejal Plácido Barón para hablarnos el por qué ellos están apoyando esta modificación. Don Plácido, ¿cómo le va? Bienvenido a Bolivisión. Sí, buenos días. Saludarles a todos los clientes de este programa y saludarles también a mis municipios, a todos los habitantes y también a Santa Cruz. Gracias por invitarnos y darnos nuestra opinión también a relación de este proyecto de ley presentado por el deputado Edgar Montaño. A usted por venir. Gracias, concejal. Ahora le consulto. ¿Qué beneficios le traería la construcción de estas obras? ¿Qué beneficios le traería la construcción de las obras públicas a su municipio? Mire, primero que Porongo tiene unos más de 300 años de existencia. Más antiguo que podríamos decir Santa Cruz capitalino. Desde luego todos los habitantes, los que somos unos productores, un municipio productivo que producimos citricultura, los chachairú y otros en tema de ganadería. Y esto significa para nosotros un desarrollo económico para el gobierno municipal. Lo peor es que hoy tenemos aprobado por el presidente Evo Morales una carretera bioseánica que conecta con el municipio de Buenavista que parte y conecta con el municipio de La Guardia al kilómetro 13, Porongo. Y también nuestro desarrollo, digamos Santa Cruz, que conectaría por el bicentenario, que es la avenida Buch o Centenario, pasaría a conectarse a la misma carretera bioseánica. Concejal, si se aprueba esta modificación, directamente el municipio de Porongo, inicialmente sería con la construcción de un puente, se beneficiaría. Esto es el tema de la interconexión que tendría este municipio con la ciudad capital. Así es. Y justamente es nuestro pedido, que fue esta ley, que nosotros lo pedimos como consejo municipal, que me dieron una resolución, incluso que aprobamos, o sea, la prioridad nacional, prioritario, como municipio declaramos, y me delegan también para que yo pueda hacer estas gestiones. Y lo hicimos al deputado Edgar Montaño, y le presentamos, de que él nos ayude a viabilizar este modificatorio, este dos artículos, dos leyes también. Y de esa forma es la que ha iniciado, y lo cual este lo presenta, y que lo cual nosotros estamos sugeriendo, algunos otros más complementarios a estos dos artículos, que nos permitan de construir lo que es el río Piraí, para cruzarnos los que vivimos allá en la banda del río Piraí, porque no puede ser que nosotros estemos troncados con un solo puente. Bien, el director del CIARPI, el señor Aguilera, se opone a esto. Mire, el señor Aguilera, claro, como no vive allá en la banda, seguramente no vive igual que nosotros los cruceños, que allá en Porongo, también los porongueños somos cruceños, ¿no? Que traemos la producción para que se alimenten, digamos, los de capitalinos, los que viven aquí en la ciudad, ¿no? Como el CIARPI siempre nos ha puesto la trancadilla, cuando también se construyó el puente de Joyanines, la misma forma se manejaron en ese entonces, hoy lo mismo se convirtió. Cuando este proyecto, me refiero al mismo directamente al proyecto bicentenario que hemos licitado en la alcaldía municipal, ya ven la mano, lo mismo se opuso cuando ya hemos empezado a querer construir, ¿ya? Nos ha dicho que con este puente de construcción, a Santa Cruz lo podríamos inundarlo y dejarlos, casi la mitad de Santa Cruz que podía llegar a la ciudad. Y ahí le leo textualmente lo que él menciona, justamente en un diario, dice, se busca con esta modificación transformar esta ciudad de Santa Cruz sin protección, sin fauna ni flora, que nos enriquece, se busca eliminar nuestro ciclo hidrológico sin tomar en cuenta el impacto que tendría justamente en el futuro y en la salud de los cruceños. ¿Eso se está buscando o no? No, de ninguna manera, yo también soy cruceño. ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se busca es integración Santa Cruz capitalino con las provincias, como en este caso Porongo, justamente para conectarse también con la carretera biusánica. Lo que pasa es que el señor Ciarpe, el director Ciarpe Aguilera, está exagerando, está exagerando en la opinión, confundir a la ciudadanía de Santa Cruz, a la población. No se afecta al medio ambiente. De ninguna manera, ¿en qué puente puede afectar, digamos, el tema medio ambiente? Desarrollo de vivir en el municipio, los que vivimos allá en la banda, será que va a afectar humanamente que no vivimos en las mismas condiciones que Aguilera, que otros. Entonces, por eso es que repudiamos su actitud, ingeniero Aguilera. Lo que estamos pidiendo, más bien a Porongo nos está botando más al caos de la agua en vez de encauzar el río. Y no sabemos cómo, cuánto maneja, pero este señor lo que está es contra de nuestro desarrollo de Porongo. Concejal, para finalizar, hoy tienen una socialización en la brigada parlamentaria. ¿Qué autoridades van a estar presentes en la misma? Mire, nos ha invitado el presidente de la Comisión de Autonomía, que hoy vamos a estar presentes, y lo habían presentado varios seguramente en situaciones ecologistas. También algunos ecologistas, como no viven la realidad de Porongo, y nuestra necesidad es grande, y están también algunos y medio en contra, pero es que están confundidos con la opinión misma de Aguilera. Entonces, nosotros esto vamos a ir a aclarar y nosotros estamos proponiendo una, con lo que es, se refiere a esta ley, una enmienda a lo que le vamos a presentar, y ya la hemos presentado a la presidenta de la Comisión y también al diputado, ¿no? En la cual, textualmente, estamos haciendo nosotros construir puente, cruzar. Concejal, los municipios que se verían beneficiados sería el Torno, la Guardia, Porongo, el suyo, Santa Cruz de la Sierra, Guarnes y Montero. Le pregunto, ¿se ha hecho un estudio técnico en donde se verifique que no se daña el medio ambiente, como lo asegura el señor ingeniero Aguilera? Mire, lo que pasa al señor ingeniero Aguilera, todos los días están en el río, seguramente son técnicos, ¿no? Pero nosotros, como municipios, también lo protegemos, mitigamos el tema medioambiental, porque el proyecto que nosotros, refiero directamente al puente Bicentenario, se ha cumplido con todos los mecanismos, todas las normas, lo cual le exigieron ellos, y dijeron que tenemos que hacer un compromiso, un convenio con la alcaldía de Porongo y Santa Cruz. Hemos cumplido las fichas ambientales, hemos solicitado todo lo que han exigido, y lo cual, si fuera la voluntad política de la gobernación, entonces no hayamos estado llegando ni siquiera a romper estas normas, de esta ley, lo que ellos lo plantean, lo que están cuestionando, la voluntad política fuera de ningún puente, se hace ley para construir. Lo que pasa a esta señora, lo que quiere es cortarnos la conexión Santa Cruz. Perfecto. Son las palabras del señor Plácido Barón, concejal del municipio de Porongo, hablándonos sobre este importante tema, y vamos a estar atentos a los resultados de esta socialización. Se lo agradece mucho más bien. No, a usted, muchas gracias. Y a través de usted le mandamos saludos a todos los habitantes de Porongo. Gracias. Gran audiencia de Bolivisión allá. Gracias. Muy amable. Seguimos con más.